CHOQUITALINDA Sí, bueno, te quiero presentar a mi guardaespaldas online Hola La revisión Bueno, sí, es mi guardaespaldas, a ver, le tiene que revisar Bueno Dale, está en la red Transparente, transparente, o sea, aquí hay algo ¡Ah, sí! Te da lleno de miles de dólares ¿Tiene, tiene? ¡No tiene! No, no, no ¿Pasó una revisión online? Sí, pasó una revisión CHOQUITALINDA Bueno, bueno, ahora sí, vamos a continuar con la entrevista A nuestro querido amigo Abel Este pata peruano que está visitando Aquí nuestra preciosa Yacta Cochabamba Querido Abel, ¿qué tiempo ya tiene el grupo Los Genios? Eh, el grupo del sí ¿Cuánto tiempo tiene? 10 años 10 años 10 años el grupo Y con canciones originales, ¿verdad? Obviamente, obviamente originales Todas composiciones Ellos son 100% originales Porque cantan sus propias composiciones A la cabeza de Carlos Alarcón, ¿verdad? Exactamente, Carlos Alarcón Es el dueño del grupo y compositor de los Genios ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Felicidades, chicos! Espero que lo hayan pasado muy bonito acá en Cochabamba ¿Qué tal están pasando? Todo muy bien, contento, tranquilo De hecho, que Cochabamba es muy bonito, muy... excelente Bueno, chicos, ¿y qué platos ya probaron los Genios? A ver, contame A ver, de acá, la parrilla, el cipacho ¿Comiste pique? ¿Comiste pique? ¿Pique a lo macho? Pique a lo macho ¡Uy, sí! ¿También? ¿También? Un buenazo, buenazo ¿Y el chicharrón, probaste? ¡Uff! ¡Chicharrón, qué rico! Riquísimo, ¿no? ¿Cuáles son tus platos originales de allá de Arequipa? A ver, ¿cuántas? A ver, el cuy chastado, esta ropa todo llena ¿Y de qué tamaño el cuy chastado? A ver Básicamente es un cuy, ¿no? Frito Ajá Y con papas fritas ¿Las fritas? ¡Uy! ¡Ah! Aquí seguimos con arroz y papas normal Y con chuñito Para los que quieran en chuñito Y nos fuimos en el canal de La Chuquita Linda Abel, coordinador del Grupo Los Genios Y te invitamos, querido Abel, que te suscribas al canal de La Chuquita Linda Y compartas este videíto, ¿listo? Sí, hace rato, ya se te he suscrito, claro ¡Wow! Qué súper, qué bueno Ahora sí, nos despedimos, querido Abel Decimos chau, chau ¡Chau, chaquita Linda! ¡Chau, chaquita Linda! ¡Chau, nos vemos!